Un accidente entre un trailer y al menos tres vehículos particulares provocó el pasado viernes 3 de diciembre el cierre total de la autopista Arco Norte a la altura del municipio de Españita en Tlaxcala. Una persona sin vida y dos lesionados fue el saldo del trágico hecho que movilizó a diversas corporaciones de Tlaxcala y Estado de México. Información recabada en el lugar reveló que aparentemente una unidad de carga colisionó por alcance a los tres vehículos, se desconoce si se quedó sin frenos o viajaba a presunto exceso de velocidad. Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio ya que las cuatro unidades involucradas se vieron envueltas en llamas, de hecho quedaron totalmente calcinadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!